Bienvenidos a CocinandoConWendy.com Hoy día les traigo una sopa criolla riquísima Empezamos con una olla en fuego medio Ponemos un chorro de aceite de oliva Y ponemos 250 gramos o media libra de carne molida a freír Una vez que fría a término medio Adherimos una cucharadita de ajo molido o picado Mezclamos todo muy bien Y adherimos una cebolla grande picada Ahora adherimos un tomate grande picado Mezclamos todo muy bien Adherimos sal al gusto Pimienta al gusto Ahora adherimos una cucharadita y media de ají panca Si desean también pueden agregar orégano al gusto Mezclamos todo muy bien y adherimos 6 tazas de agua Y una papa grande picada en cubos Lo cubrimos aproximadamente media hora o 20-25 minutos Hasta que el agua hierva Estamos trabajando fuego medio, recuerda Ahora turno del cabello de ángel Un manojo y mezclamos todo Y también necesitamos un huevo Lo partimos, lo reventamos en la olla si deseas Lo cubrimos aproximadamente 5 minutos Y ya el fideo ya está listo Verifiquen que la papa está cocida Y rectificamos el sabor Y ya está chicos, servimos con un chorrito de leche Sale increíble Bueno ya saben donde me encuentran en Cocinandoconwendy.com Bye bye